lo que vamos a hacer ahora es decorar las tapas del álbum para ello vamos a coger los restos de papeles que nos han quedado yo son estos todos los restos de papeles que tengo y bueno aquí hay mirad todos estos que eran de forrar páginas que los he aprovechado bien para troquelar flores mariposas cuadraditos y estos son los restos de la tela de encuadernar que también los podéis utilizar para hacer flores y quedan muy bonitos eso sí por el lado de abajo son blancos entonces tened en cuenta que queden a la vista lo que es la tela cartulina de decoración al final he tenido que usar dos cartulinas más sólo para la decoración de las que os dije inicialmente que eran diez cartulinas para las tapas yo voy a utilizar este trocito de papel decorado este trozo es un trocito de este papel vale de este papel inicial que había de 30 y medio por 30 y medio la parte de abajo tenía una decoración como esta y lo que he hecho es ir recortando la por el contorno como ya podéis ver no justo por el borde porque es mucho más complejo para estructuras que son muy finitas entonces lo que hacemos es ir cortando y dejando más o menos unos dos milímetros de borde para todo todas las florecitas en este caso como había una de las flores que salía hacia afuera la he recortado directamente esta flor salía de aquí así y me salía fuera del álbum así es que lo que he hecho es directamente recortarla para que ves parece que no tenía flor pero estaba realmente este esta florecita y después lo que le voy a hacer es ponerle de restos de papel mirad de este otro papel que tenía que me quedaba entero de este troquelado un rectángulo y luego de cartulina de troquelado otro rectángulo con unos troqueles estos que son de la pajarita creativa más de son los rectángulos cosidos y simplemente voy a poner aquí de esta forma y ahora con con los chipboard que tienen de cora project voy a poner el título del álbum la verdad es que éste me gusta un montón este título el título del álbum Bueno, mirad, ahora lo que he hecho es, he ido pegando todo, lo único, lo que va contra la tapa al ser cartón, yo recomiendo que lo hagáis con pegamento líquido, se puede ser cola blanca y demás, yo utilizo este porque la verdad es que pega bastante bien y luego no se despega. Luego ya entre papeles podéis utilizar la cinta de doble cara, no hay problema, pero la cinta de doble cara con el cartón a veces se levanta, así es que, bueno, pues dándole esto os aseguráis de que no se vaya a levantar. Luego lo que es el cheat board, ya habéis visto que lo pego con un pincel de punta de goma para que así no se estropeen las cerdas con la cola, veis esto, lo limpiáis con el pincel luego y ya se queda como nuevo, no hay problema. Estos pinceles la verdad es que para dar cola y para dar pegamento son bastante cómodos y de esa manera repartís por toda la letra todo el pegamento. Este pegamento aparte seca en transparente, entonces no se ve, pero aún así con el punzón he ido quitando en algunas zonas donde sí que había salido un poquito y lo he ido quitando el exceso, pero generalmente este cuando seca luego ya no se va, no se ve. Vale, a ver, estas son las flores, este tipo de flores son las que voy a hacer en el álbum. Podéis utilizar flores compradas, claro, pero yo lo que voy a hacer es aprovechar los restos de papeles para hacer flores que vayan con los papeles que tengo. En ese caso utilizo los restos de papeles para troquelar. En este caso para hacer este tipo de flores, esta es en tela, pero me gustan más en cómo quedan en cartulina, en papel decorado o en fieltro. Son estas florecitas, las saco de este troquel. Yo generalmente para álbumes suelo hacerla pequeñita y el nombre del troquel es este. Vale, estas mismas flores las podéis hacer a mano, no necesitéis el troquel. Os voy a dejar un enlace a un vídeo en la parte superior de la pantalla donde podéis ver cómo las hago yo, ya que tengo una serie en el canal sobre cómo hacer flores a mano sin necesidad de otras herramientas, simplemente con la tijera y los papeles decorados. Entonces, bueno, una de ellas son estas, no hacen las ondas, pero sí que quedan muy bonitas también con la tijera. Así es que os dejo ahí el enlace por si alguien quiere hacerla y no tiene pues este troquel. Este troquel existe de muchas marcas y también lo hay en troqueles metálicos finitos. Luego, este tipo de flores las he realizado con unos troqueles finos. Este tipo de flor las hago con estos troqueles metálicos y finalmente luego le pongo los estambres, que son estos. Yo estos los compré en manos maravillosas, los suelo comprar en colores claritos porque así luego es muy fácil pintarlos con rotulador. Así es que los compro así y me vale para pintarlos. Los tengo en blanco y en rosaditos. Luego, por ejemplo, este otro tipo de flores los hago con estas troqueladras de Marta Stewart. Estos son todos los tamaños que hay, el grande, el mediano y los pequeñitos. A ver, los pequeñitos son bastante pequeñitos, fijaros. ¿Veis? Y en este caso utilizo solo un estambre para poner en el centro y me queda este tipo de flor. Así es que bueno, yo os animo a que hagáis las flores con los restos de papeles que os sobran porque es una manera de que nos combine muy bien con el álbum y aparte de ir aprovechando esos restos de papeles. Vale, así es que bueno, vamos a ver cómo monto yo este tipo de flores para que así veáis, por si alguien quiere fabricar sus propias flores, pues que podáis hacerlo. Para montar las flores lo que utilizo son este tipo de... Ah, mirad, es el punzón, pero por la parte de ponerlo... Bueno, realmente esto lo utilizo porque es lo que tengo para apretar así con más superficie, pero podéis utilizar cualquier cosa metálica que tengáis que os permita aplastar. Existen unas herramientas para ello, pero bueno, yo la verdad es que no quise cogerlas. Utilizo esto que es de una plancha de embosar de Fiskar, lo que pasa es que esa plancha yo no la utilizo, pero me viene muy bien que tengan estas puntitas así. Creo que los podéis, los buriles y demás, si tenéis algún tipo de buril también os van a servir para esto, porque a fin de cuentas es lo que es esto. Una punta más finita y una más grande. Y luego una pinza. En este caso para este tipo de flor lo mejor es la pinza porque bueno, pues vais cogiendo la flor, si la queréis entintar o darle algún color, ahora es el momento. Luego una vez que la tengamos montada ya no vamos a poder darle más color. Es decir, si queréis dar por ejemplo color a los bordes de la flor, imaginaos tintadís tres y demás, pues ahora es el momento porque una vez que esté montada luego ya no coge igual. Una vez que está así empezamos por la parte final y vamos enrollando. Veis, tened cuidado de que ir enrollando para que quede alineada. Luego ya vais a ver al final como el papel, que es por lo que me gusta más hacerlo con papel, porque siempre tiende a coger esa forma y a desplegarse un poquito y queda la flor más bonita. Veis, y en la parte que queda en el centro, que queda como una bolita aquí al final, es donde tenemos que dar el pegamento. Veis que queda aquí como una base ahí. Bueno, pues ahí damos el pegamento. Para esto es conveniente un pegamento que sea líquido, ¿vale? No uséis pegamentos, o que sea líquido y que es... A ver, es interesante que seque rápido, lo único, tened en cuenta, mirad, que ahora yo la pongo aquí y tiene que abrirse. Vale, es lo que hace que quede más bonita, por lo menos a mí es lo que más me gusta, que se vaya abriendo la flor, ¿ves? Que quede ya así. Veis como en este caso. En el caso de la de tela, no me gusta porque esta tela, en concreto, ¿ves? No se tiende a desplegar y queda como muy cerradita. Entonces esta no me gusta tanto por eso. En el fieltro las he probado y quedan muy bien. Entonces también dependerá un poquito del tipo de tela que utilicéis. Pero ya veis la flor, a mí me parece que queda muy bonita. Lo único, para dentro del álbum no, porque abulta bastante, ¿vale? Pues estas serían un tipo de flor. Ahora vamos a probar a hacer las florecitas, bueno, las de las troqueladoras de Martha Stewart, las que hago con esto, ¿vale? Que yo creo que son las más sencillitas. Bueno, la verdad es que todas son fáciles. Llevan un poquito más de tiempo que coger unas compradas, pero bueno, por lo menos las hacéis vosotros. Y los papeles, desde luego, que os van a combinar perfectamente. Mira, así en este caso lo que hago es, ¿veis los buriles? Bueno, pues cojo el grandecito y empiezo a hacer circulitos por la punta de los pétalos, ¿veis? Así por todo el contorno voy haciendo circulitos para que no quede esa forma plana del papel, sino para darle ese relieve que suelen tener las flores. ¿Vale? Esas flores que compramos que tienen más relieve, que el papel es distinto, ¿veis? Mirad, vais a ver ahora la diferencia. ¿Veis ese pétalo y veis los otros, no? No sé si lo podéis apreciar bien. A ver, mirad, ¿veis ese pétalo y estos? Pues esa es la diferencia, este va cogiendo como textura, ¿veis cómo se levanta del papel? A ver si ahí lo enfoca y lo podéis ver. ¿Veis cómo se va levantando del papel este pétalo? Y estos de aquí están totalmente aplastados. Bueno, pues eso es lo que vamos a ir consiguiendo, darle textura. Con este tipo de cosas vamos a dar textura a la flor. Entonces vamos a ir haciendo eso por todos los pétalos, ya veis. Yo voy dándole circulitos, con mucho cuidado, tener en cuenta que es papel. No vayáis a, si apretáis mucho lo rompéis. Si empecéis con el finito, haciendo mucha fuerza, vais a romper el papel. Entonces vamos a ir haciendo circulitos en el centro del pétalo, así poquito a poco, hasta que vaya cogiendo pues textura. Ah, la base que tengo es una base de foam. Perdonad que no se ha dicho. Esta base es una base de foam que la he hecho, bueno, esto venían de los Brat antes. Los Brat de Basset Grey venían aquí metidos. Entonces yo la utilizo para hacer, es blandita, pero esto podéis haceroslo con goma eva. Si tenéis goma eva en casa ponéis varias planchas de goma eva, las pegáis y os vale para hacer esto. De todas formas, esto, bueno, pues eso, es de Brat reciclados. No necesitáis comprar nada, esto lo podéis hacer pues eso, con la goma eva os vale. Simplemente necesitáis una base que sea blandita, ¿veis? ¿Qué vamos a hacer? Mirad, aquí en el centro le vamos a hacer también unas vueltitas. ¿Veis cómo ha ido subiendo la flor poquito a poco? Vale, vamos a ir haciendo esto con todas las piezas que van a conformar nuestra flor. Vale, una vez que tenemos la flor, en este caso, bueno, esta es la pequeñita del todo. Que se la voy a poner en color blanco para que destaque un poquito más. ¿Veis la pequeñita? Bueno, esta da poco juego a hacerle mucha historia para la textura. Con que le pongáis en el centro una puntita es suficiente. Y ahora vamos a coger uno de estos estambres y si os fijáis tienen dos partes, ¿veis? Tanto por un extremo como por otro tiene el engrosamiento. Mirad, que es el estambre. A ver si lo podéis ver ahí bien, ¿veis? Y por el otro lado tiene el mismo. Podéis ponerle los dos, lo que pasa es que para esta flor tan chiquitita, con uno queda bien. A las que son grandes es mejor ponerle varios, porque si no queda como muy pobre la flor. Entonces yo estos los corto al medio. Y ahora con cuidado de que quede en el centro. Bueno, ya tenemos ahí el agujerito y ahora pasamos el estambre por ahí, ¿veis? Y ahora sí hacemos con el resto. Esta es poner la flor como os gustaría que quedase montada. Ahora, por ejemplo, vamos a ponerle el blanco aquí y este así. Vale. Y una vez que tengamos la flor como nos gusta, vamos a dar pegamento en algunas capitas para que se vaya pegando. Les voy echando pegamento un poquito en el centro. Porque los pétalos tampoco me interesa que queden pegados, porque si quedan pegados luego tenderán a aplastarse y no quedará bien. ¿Veis un poquito en el centro? ¿Veis? Y ahora le vamos a dar un poquito de pegamento aquí para que se quede fijo el estambre. Y simplemente cortamos. Ahora, para que no manche, lo que bien, o ponemos una florecita de las que tenemos. Sin más, ¿veis? Para que quede así abajo. Un poquito más chica, porque esta es muy grande y se ve. Vamos a poner una de las pequeñas. De estas. A ver, no nos interesa que se vea. Lo que queremos es simplemente que quede una base planita. Es para que no se vea el estambre ahí, la terminación. Y ahora ya le podemos dar otra vez el volumen que tenía. Bueno, ¿veis? La florecita. Pues ya tendríamos otra florecha. Y estas flores, bueno, pues mirad cómo quedan. Esta es la que hemos hecho ahora. Esta la tenía yo hecha de antes, pero es el mismo, el mismo mecanismo. Si le dais más circulitos, pues tendréis más textura, como en esta. Si le dais menos, tendréis menos textura, como en esta de aquí. Pero bueno, ya veis. Vale, y por último, las que hacemos con los troqueles metálicos, que son de esta forma de diferentes tamaños, son estas. Que vamos a hacer, el proceso es similar. Mira, ya si lo apretáis en el centro empieza a coger volumen hacia arriba, ¿veis? Pero ahora vamos a darle por aquí, un poquito. Vale, pues vamos a ir haciendo esto mismo por todos los pétalos, ¿ya veis? Es como ir coloreando, ¿veis? Vamos primero por el borde, es que esta es muy grande, tiene mucha superficie. Entonces primero vamos por el borde para que no quede tan tiesecito y luego ya hacemos los circulitos en el centro. Y apretamos un poquito más, una vez que ya tenemos un poco de... del papel un poquitín más... más trabajado, ¿veis? Podéis apretar un poco más. Y así os va quedando la flor hacia arriba. Si queréis podéis montar una flor que tenga los pétalos más hacia arriba, otra que no los tenga tanto y así ya... os va quedando más homogéneo, también es una opción. Podéis montar flores con más pétalos o menos, ¿vale? Con más capas. La verdad que esto de hacer flores, a mí me parece muy útil. Porque os las podéis fabricar como queráis, del tamaño que queráis, del color. Mirad, en este caso, cuando son de papel de seda, como estáis viendo aquí... de acetato, perdonad. En este caso, cuando las flores son de acetato, tened mucho cuidado, porque no... en cuanto le apretéis mucho, se os van a romper. Y además se nota bastante el que habéis pasado el buril por encima. Entonces yo lo que suelo hacerle, es simplemente en el centro, que no se va a ver de la flor, le pasáis el buril por el centro, ¿veis? Que ya empieza a levantar. Esta zona del centro no se va a ver. Y os va a permitir darle un poquito de textura para que no quede tan plana la flor. ¿Veis? Y ya estaría. En este caso no le trabajaría más, porque el problema es que si le trabajáis en los pétalos, la vais a estropear. Se le va a notar después. Bueno, esto vamos a continuar haciéndolo con el resto de las flores que queramos utilizar para montar nuestra flor. ¿Veis? Y ahora ya simplemente, ya esta ya estaría, yo no lo voy a dejar así. Estas las dejo para otra. Las capas pueden ser las que vosotros queráis, no tienen que ser las mismas que yo ponga. O sea, eso ya como vosotros vayáis viendo que os gusta más. Bueno, y ahora en este caso lo que voy a hacer es ponerle más estambres. Porque, claro, la otra al ser tan pequeña no requiere tantos. Tened en cuenta que lo del tema de los estambres estos quedan bonitos y en este caso lo que hacemos es... Vale, entonces en esta flor lo que voy a hacer es poner más estambres. Porque si ponéis uno solo queda como muy pobre. Aparte fijaros en el agujero que tiene en el centro para ponerle los estambres. Vale, entonces lo vamos a hacer así y ahora esto que queda aquí, ¿veis que queda ahí como para cortar? Pues simplemente cogemos la tijera y hala, ya está. Ya tenemos, mirad, el doble de estambres. Pasamos por el agujerito del centro. ¿Veis? Si queda más bonita la flor con más... Si le ponéis pocos es que no queda bien. No le tenéis que tapar el agujero de algún otro modo. También podéis ponerles un braz si no tenéis estambres. ¿Veis así? Yo creo que dan unas flores muy monas. Y ahora nada, simplemente esta parte que tiene los estambres, lo que vamos a hacer es como hicimos antes, darle un poquito de pegamento. En este caso la flor, como tiene bastantes estambres, no se van a soltar. Entonces lo que voy a hacer es pegar simplemente los estambres y no pegar el resto de capas de la flor, ¿vale? En este caso vamos a ir poniendo los estambres así por el contorno, no todos juntos porque si no va a abultar mucho. ¿Veis? Y esto que tenemos así, le podemos poner, como hemos hecho antes, un trocito de flor pegado encima para que se pegue bien. Y luego cortamos lo que nos sobra. Simplemente podéis poner un círculo troquelado también. Vale, no necesariamente tiene que ser un trozo de flor. Pero que no se vea eso, si se ve, pues entonces que sea una flor. Vale, y esta sería otra. ¿Veis? En esta han quedado los estambres más hacia afuera, en esta es más hacia adentro. Bueno, pues ya tened en cuenta eso, que las flores además os van a quedar diferentes unas de otras, que eso también es lo bonito que tiene el hacerlo a mano. Bueno, ya hemos visto cómo hacer las diferentes flores para decorar nuestro álbum. Y ahora lo que voy a hacer es, aparte de las flores, yo voy a utilizar algunas maripositas que veis aquí que ya he troquelado. Las he troquelado con esta troqueladora de Martha Stewart. Pero bueno, en los papeles también tenéis mariposas para recortar. Mirad, por ejemplo yo, en el papel del que he cortado esta decoración, veis que esta es la que va aquí, a ver, y va así. En esta, bueno aquí es donde he cortado, veis la decoración, pues tenéis ahí las mariposas. Entonces estas mismas también las podéis recortar y ponérselas a la luz, también quedan bonitas. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es ponerme ya a decorar, pues las diferentes, le voy a añadir los diferentes detalles al álbum. Así es que os voy a dejar ahí de testigos para que vayáis viendo cómo termino la decoración y cómo añado algunos toquecitos, pues de estos elementos que hemos ido preparando. Entonces, vamos a ver. Amén. 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 Bueno, pues ya he añadido algunos detalles de las florecitas que hemos hecho a mano. Ya veis cómo ha quedado. Aquí el imán lo hemos tapado con una de las flores y ya no se ve. aquí he añadido este cheat board también de Cora Project y este se llama bueno, esta es la referencia ¿veis? la verdad es que es muy bonito el columpio y con las maripositas lo que voy a hacerle ahora a las mariposas es añadirle unas perlitas vale, voy a añadir unas perlitas con esto ¿vale? esas son unas perlitas opacas pero esto es tipo los nubo lo que pasa es que este es transparente pero vamos, que los hay en mate también las mías, estas las voy a poner en blanco y esto bueno pues voy a añadirle a la portada porque tengo que esperar a que seque para ir añadiendo el resto entonces voy a ir añadiendole por aquí unas y a los centros de algunas de las florecitas que he ido poniendo pequeñitas también se los voy a añadir ¿veis? ya le he añadido a todas las florecitas pequeñas que he ido poniendo con el liquid pet he ido añadiendo a los centros perlitas esto hay que dejarlo secar ¿vale? aquí a esta también le he añadido si veis esto lo dejamos secar y luego queda como una perlita y ahora lo que voy a hacer es añadirle a estas florecitas que están por aquí a los centros le voy a añadir un poquito de interés con este producto que es purpurina es de Ranger se llama Stickles ¿vale? y es el cristal este simplemente le da brillito ¿vale? entonces le voy a dar en alguna de las de los centros ¿veis? así cuando seca se queda de forma transparente pero con purpurina la verdad es que queda muy bonito darle este pequeño esos toquecitos a algunas de las flores lo único tenéis que tener cuidado de no tocarlo hasta que no seque ¿vale? o sea que si vais a hacer esto hacerlo como habéis visto yo he decorado todo y luego ya al final le dais con esto bueno espero que os haya gustado este tutorial que os haya dado ideas para haceros vuestros propios álbumes que hayáis aprendido diferentes cositas y si es así no olvidéis darle a me gusta a este vídeo a suscribiros darle a la campanita si queréis estar informados sobre cuando subo nuevos vídeos y sobre todo no olvidéis si hacéis vuestras versiones compartirlo para que yo pueda verlo también ya sabéis que me encanta que hagáis ese tipo de cosas las veo por Instagram generalmente así es que si lo compartís vuestra versión del álbum no olvidéis ponerle el hashtag de Rincón de Rilla álbum de madera que así podré verlo y nada pues me hará mucha ilusión ver vuestras versiones de este álbum nos vemos en el próximo vídeo adiós Rincón de Rilla Rincón de Rilla Rincón de Rilla